El partido trabado, al final se hizo más trabado que el primer tiempo. ¿Sirve el empate? Depende de cómo lo veamos. Creo que el partido fue merecido ganar a Casuso, muchas situaciones de gol, el segundo tiempo fue mucho mejor jugado que el primero, y el equipo predispone a que con trabajo, con esta predisposición, el resultado llega solo, hoy mereció ganar, y la actitud es sumamente positiva. ¿Es fundamental la actuación de Matías Galvarice en el equipo? Sí, bueno, yo creo que es de todos, uno trae jugadores y trata de que todos tienen un gran nivel, bueno, hoy le está demostrando que tiene un gran nivel, que es un gran jugador, y seguramente los demás también acompañan, uno no logra tener un gran nivel si los demás no acompañan. ¿Desespera o no deja tranquilo al equipo el hecho de no poder conseguir todavía unos tres puntos? Depende de cómo lo mire, el fútbol hoy pide resultados, todos tienen que ganar, no se juzga el camino, no se juzga a lo mejor el trabajo, el proyecto, pero sí, nosotros los entrenadores estamos obligados a ganar, pero estoy consciente de que con Barraca, Casuso mereció ganar y hoy mereció ganar, que crea seis situaciones de gol, siete por partido, claras, y que este es el camino.